las negociaciones se dieron en dos ocasiones una de ellas septiembre del año 2020 cotizando las siguientes armas de la siguiente manera cada fusil acá 103 en la cantidad de 4000 dólares fusiles acá 103 4000 dólares y cada arma de fuego tipo pistola en la cantidad de 300 dólares según las investigaciones 4000 el fusil acá 103 y las pistolas en 300 dólares voy a leer textualmente un párrafo del expediente sin desperdicio alguno dice así estas negociaciones me estoy refiriendo o el expediente se refiere a las negociaciones de estos dos militares con la organización tren de aragua estas negociaciones se llegaron a concretar de manera definitiva y fueron entregadas entregadas las armas efectivamente a los privados de libertad los cuales se desplazaban en vehículos tipo ambulancia para despistar a los organismos de seguridad del estado reuniéndose en las adyacencias del centro comercial los aviadores esto queda en maracay y en empresas reconocidas apostadas en esa ciudad de maracay estado aragua lugares donde canjeaban las armas y eran entregadas las cantidades de dinero exigidas en moneda extranjera dólares entre paréntesis asimismo por concepto de dichas ventas fue entregada como parte de pago un vehículo tipo camioneta marca jeep modelo cheroqui color plata placas ac 618 pb el cual está en posesión del ciudadano isaí david espinoza arevalo uno de los militares procesados y la cantidad de 16 mil dólares cierre comillas una de las últimas entregas realizadas por estos dos militares al tren de aragua representado en estos privados de libertad enviados fue por 12 fusiles acá 103 y la cantidad de 10 pistolas recibiendo la suma estos militares de 48 mil 900 dólares en efectivo de los cuáles 20 mil le correspondieron a isaí david espinoza arevalo y 28 mil dólares a carlos daniel olivo aparicio dice el expediente número 5 j guión 33 67 guión 21 la iguana punto tv la verdad hecha tendencia